Las personas felices y con bienestar emocional tienen algo en común, son equilibradas. Todos tenemos en la vida dos facetas, dos roles, una vida personal y una vida profesional. El problema es que en el entorno en el que estamos, corremos el riesgo de dedicar el 90% de nuestro tiempo físico o mental a la parte profesional y cuando eso pasa, la parte personal empieza a tambalearse. Tenemos la idea de que mientras más tiempo le dedicamos al trabajo, más beneficios vamos a obtener. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Hoy vamos a hablar de cómo lograr el equilibrio entre nuestra vida personal y la profesional. Vamos a empezar haciéndonos un par de interrogantes. Si es un hecho claro que nuestra vida incluye una parte personal y una profesional, ¿por qué cuando la gente nos pregunta, tú qué haces, siempre contestamos con aspectos profesionales? ¿O por qué en nuestra agenda tenemos muchas más cosas anotadas de lo laboral que de lo personal? Estoy segura que no es porque le demos más importancia a nuestro trabajo, pero sí porque tendemos a dar muchas cosas por sentado. Lo primero que tenemos que entender es que ambas facetas son importantes. La problemática no está en darle más importancia a una que otra. El equilibrio entre ambas es la clave de la satisfacción personal. Así que ahora vamos a buscar ese equilibrio que todos necesitamos. Hubo una época en la que los límites entre el hogar y el trabajo estaban bien definidos. Sin embargo, hoy en día es mucho más probable que tu vida profesional invada de manera más constante tu vida personal. Una de las principales razones es esa sensación de sentirnos siempre conectados. La tecnología ha permitido que esa conectividad se dé casi de manera permanente e invada nuestro tiempo libre o de descanso. Trabajar desde casa también ha desdibujado los límites entre lo profesional y lo personal. Voy a darte cinco tips básicos para lograr el equilibrio entre estas dos facetas. El primero es respetar horarios. Empezar tu jornada laboral desde que te levantas, contestando correos o llamadas antes del desayuno o atender pendientes después de haber estado todo el día en la oficina es una práctica que debes eliminar. Procura terminar el trabajo en tus horas hábiles y tómate la libertad de no contestar llamadas ni correos electrónicos. Todos los días cuando termines de trabajar, cámbiate de ropa, sal a dar un paseo en carro o a caminar o haz alguna actividad con tu familia para que te sirva de transición entre la parte profesional y tu vida hogareña. Segundo, organiza tu tiempo. Muchos profesionales tienen una sobrecarga de trabajo por una mala gestión de tiempo. Utiliza tu agenda para ambas facetas. Si realmente quieres tener un equilibrio entre tu vida profesional y personal, necesitas priorizar y organizar tu agenda para poder dedicar el tiempo necesario a ambas facetas. Tercero, enfócate en el presente. Cuando estés haciendo una tarea, dedícate 100% a ello. Tener tu cuerpo en un lugar y tu mente en otro, lo único que provoca es que ninguna de las dos cosas salgan bien. Cuarto, aprende a decir que no. Uno debe conocer sus límites y saber hasta dónde podemos llegar. Cuando sintamos que tenemos una sobrecarga de trabajo o que tenemos muchas cosas pendientes por hacer, debemos ser capaces de manera asertiva de decir que no, no puedo o no ahora. Y quinto, dedícate tiempo a ti mismo. Cuídate, haz ejercicios, come saludable, duerme lo suficiente, practica tus hobbies, respeta tus días libres. Y lo más importante, haz todas aquellas cosas que te hagan inmensamente feliz. No es tarea fácil, pero si seguimos estas recomendaciones de manera constante hasta que se conviertan en hábitos, va a ayudar a lograr un mejor balance entre nuestro trabajo y nuestro hogar.